Muy buenas amigos, empecemos otro episodio de Pokémon Rojo Fuego. El episodio anterior ganamos a Misty sin problemas y en este episodio vamos a intentar prepararnos ya para el siguiente líder de gimnasio, L.T. Swurge. Un líder de gimnasio de tipo eléctrico, así que tenemos que ir a la cueva de Diglett a entrenar y a capturar, por supuesto, a un Diglett, a ver si podemos capturarlo. Aún así, por primera vez vamos a utilizar la caña y vamos a intentar capturar un Pokémon en esta ruta, que es una ciudad, que da Carmín, y vamos a intentar atrapar, que creo que solamente saldrán Magikarps, pero vamos allá, vamos a utilizar la caña, vamos a ver si tenemos suerte y a la primera conseguimos un Pokémon. Ha picado el anzuelo y nos encontramos con un Magikarps a nivel 5. Me gusta, me gusta un Magikarps, será muy, muy, muy duro entregarle, pero cuando sea un Gyarados nos irá muy bien y de momento no tenemos ningún Pokémon de tipo agua, así que creo que va a ser perfecto para poder tener ya nuestro primer Pokémon de tipo agua, un Magikarps, que se convertirá y evolucionará en un preciado Gyarados. Uno, dos, tres y ya está, atrapado. Magikarps atrapadísimo. De momento vamos a dejarlo en el PC porque no nos sirve nada un Magikarps a nivel 5 y menos contra un, vamos a ir hacia, a luchar contra el líder del gimnasio, no en este capítulo tal vez, pero sí en los próximos y no nos va a servir de mucho tener a un Magikarp, así que de nada nos sirve tenerlo en el equipo. Vamos a utilizar, vamos a hablar con este hombre que nos va a dar la bici, que su Pokémon preferido es un Rapidash, por mí bien, me gusta mucho Rapidash, creo que es un Pokémon bastante bonito y bastante fuerte. Nos da el bono bici que ya iremos luego, ahora de momento no hace falta volver otra vez para arriba y tenemos un Spearow, podríamos entrar, no sé si es en esta casa, que esta mujer nos hace un cambio de Spearow con Farfetch, de momento, vamos a decir que no, un Spearow, pues ya está bien. Y como veis necesitamos corte para poder entrar en este gimnasio o bien surf, pero surf nos lo dan muy tarde, entonces vamos a necesitar corte y corte es yendo hacia, yendo al barco, al LSSEAN y hablando con el capital, cosa que de momento vamos a dejarlo apartado, vamos a atrapar en la ruta, en la cueva de Iglet y en esta ruta, ruta 11, vamos a luchar contra estos, contra todos estos y vamos a utilizar nuestros Pokémon para que suban un poco más de nivel. Pero primero de todos vamos a capturar a nuestro Diglett, que lo vamos a cambiar, supongo que por Ekans de momento, porque no nos servirá de mucho. Así que vamos a por el primer Pokémon de ruta, vamos allá, a ver qué nos sale. Vamos allá, nos sale un Diglett perfecto a nivel 18, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, porque es lo que necesitamos, un Pokémon de tipo tierra para pasarnos el próximo líder de gimnasio. Tenemos a Ibisur, que planta, resiste a eléctrico, pero aún así me gustaría tener a un Pokémon de tipo tierra. Ya tenemos a Ekans, que puede también... No afecta, no afecta, no afecta. Tenemos a Ekans, lo he dicho, que puede aprender a excavar, pero como no es de tipo tierra, no tengo la seguridad de que pueda aguantar un impactrón o un rayo. Así que mejor tener a un Diglett, que nos va a ir bastante bien. Atrapadísimo. Y vamos a ir al centro Pokémon a cambiar nuestro Ekans por el Diglett que acabamos de atrapar. Vamos para allá. Ciudad Carmín, me encanta la música de Ciudad Carmín, es una de mis mejores, de mis canciones favoritas. Vamos a curar, creo que no hace falta, pero igualmente. Vamos a curar. Vamos a ponernos nuestro Diglett, preciado Diglett, que acabamos de capturar. A nivel 18, bueno, no está nada mal. Sacamos a Ekans, porque... ¿Cuál podríamos sacar antes de Ekans? Butterfree bastante bien, aunque es volador, pero con Somnífero y Paracilizador y todo esto nos puede ir bien. De momento vamos a dejarlo así y veremos qué pasa. Vamos allá. Antes de capturar a la ruta 11 y luchar contra toda esta gente, creo que voy a ir directamente a ver a qué nivel tenemos nuestros Pokémon. Porque no nos tenemos que pasar del nivel 24 y tenemos a nuestros Pokémon bastante fuertes. Voy a luchar contra un par de personas de aquí y vamos a ir al SSAN y luego ya atrapamos. Ekans, al nivel 21, ¿tendrá intimidación? Vale, perfecto que tenga intimidación, nos va bien porque ahora podemos dormirle con nuestro Butterfree y cambiamos a Diglett. Diglett y Diglett que haga excavar, porque tiene excavar. Pokémon Diglett. Diglett es un Pokémon muy rápido, pero con muy poca defensa, así que tenemos que tener cuidado. Joder, macho. Vamos a excavar, no creo que nos debilite, aunque nos saca de tres niveles. Ekans falla y nosotros le debilitamos. Golpe crítico, vale, vale, me gusta. Me gusta, me gusta. Muy bien, derrotamos a... A este hombre. Luchamos contra este, va. Me acabo de hacer entrenador. Otro con los pantalones cortos. Dione. Tiene dos Pokémon. Un Sandstriu. Que vamos a dormirle. Que es que no falla nuestro Butterfree, es que es la hostia. Hay que cuidarlo muy bien. Se durmió y vamos a sacar ahora a Ivisur. De momento se están quedando atrás un poco Rattata y otra vez se despertó en el siguiente turno. ¿Esto qué es? ¿Una broma o qué? Venga, va, debilítale de un golpe. Ahí está. Perfecto. Subimos de nivel. Cosa que tenemos que tener cuidado, eh. Y intenta prender hoja afilada. Muy bueno. Muy bueno este ataque. Le quitamos látigo cepa. Vale. Y ahora ya tenemos más PPs. Tenemos un ataque que puede ser crítico y tiene bastante más de fuerza. Así que nos va a ir bastante bien. Bulbasaur. Butterfree contra este Zubat. Y Confusión. Vale. Creo que voy a ir directamente ya. En el barco. Porque veo que tengo a mis dos Pokémon que estoy utilizando más. En este caso Butterfree y Ivisur a nivel 21-22. Y tengo miedo de pasarme. Así que vamos a ir directamente ya al SS Anne. Vamos a atrapar primero en esta ruta. A ver qué nos sacan. Qué nos sale. Y luego ya, si vemos que estamos un poco bajo de nivel contra... Contra el LT Surge. Le damos caña a esta ruta. Vamos allá. Primer Pokémon de ruta es... Ekans. Ya tenemos un Ekans. Así que, de momento... No lo cogemos. Aunque este Ekans tiene intimidación. Cosa que si... Vemos que no nos sale ningún Pokémon nuevo. Tal vez este Ekans... Un Ekans con intimidación. No te digo yo que no. Vamos allá. Siguiente Pokémon salvaje que nos salgan. Un Drowsie. Ojo un Drowsie. Ojo un Drowsie. Ojo un Drowsie que puede ir bastante bien. Vamos a hacerle paralizador. Porque creo que tiene la misma habilidad que Mankey y Primip. Que no se pueden dormir. Así que... Vamos a tirarle una Poké Ball ya directamente. Por cierto, ¿podría comprar Super Balls ya? Ahora no lo tengo claro, eh. Pero las Poké Balls se me están quedando ya poco atrás. ¿No creéis? Paralizado. Tampoco creo que al nivel 11 me haga mucho daño. Pero vamos a tirarle otro Poké Ball. Vamos allá. Un Drowsie. No está mal, eh. Es peor que Abra. En este caso a la Kazam es mejor que Hypno. Que es la segunda evolución y única que tiene Drowsie. Pero... No está nada mal. Pokémon de tipo psíquico puro. Y... No le hago ningún feo a tener a Drowsie un poco más para adelante, eh. De momento se va a quedar en el PC, yo creo. Porque recordad que tenemos a Gyarados esperando. Vamos para allá. Vamos a la SS Anne. Porque a ver... Rattata, Bidrill... Hombre, podríamos cambiar a Rattata por Gyarados a la larga. Aunque Rattata lo quiero tener ahora porque podrá aprender corte. Y sí que es verdad que podríamos quitar a nuestro Bidrill por... Por a Drowsie. Pero de momento... Vamos a dejarlo tal cual como está. Y luego ya fuera de cámara le subo de nivel. SS Anne... Aquí puedo capturar también. Cuidado, eh. No sé si van a salir... Otras cosas que no sean... Magikarp. Pero vamos a intentarlo. Imaginas que ahora me sale aquí un Sheldr o un... Un Horsey o algo. O un Magikarp que ya tenemos. Así que a nivel 5 con la caña vieja no creo que salga nada más. Vamos a dejarlo. Vamos a... A dejarlo así. Y entramos en SS Anne. Vale. Si no recuerdo mal, esta chica... Nos hacía curar a nuestros Pokémon. Vamos para allá pues. A ver. De uno en uno. De un camarote a uno. Vamos a poner a nuestro Diglett al primero porque vaya subiendo de experiencia. Vamos a luchar pues. Y así ya vamos cambiando porque creo que aquí nos van a sacar bastantes Pokémon de tipo agua. Menos ahora que nos sacan un Growlithe. Me gusta mucho el Growlithe. Tengo ansias para conseguir un Growlithe cuando antes es mejor. Vamos a hacer Magnitud. Magnitud 9. Perfecto. Muy bien este Diglett. Empezamos perfecto. Nos ha bajado el ataque, pero aún así como es tan eficaz y es tan fuerte la magnitud que ha hecho, nos ha ido bastante bien. Vamos a seguir. Aunque nos haga otra intimidación, vamos a seguir. Vamos a ver si tenemos suerte. Nos hace con el excavar bastante daño. Falla el primer golpe. El Growlithe. Que no sé qué es. Rugido. Falla. Suerte. Mitad de vida. Vamos a utilizar, vamos a utilizar un, otro excavar. Que como nos ha bajado la defensa, tendremos problemas si, si hacemos un, un Magnitud 4. Y así ya nos lo quitemos de encima. Muy bien. Que vaya subiendo de experiencia. Y nuestro Diglett que tiene que rellegar al nivel 24, eh. O eso es lo que quiero, o intentaré hacer. A ver. Bajamos y cogemos una hyperpoción. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué tienes, señor? Superpoción. Vale, vale, muy bien. Nos va a ir de puta madre. Y luchemos contra estos. Me gusta luchar con todos los entrenadores, aunque tal vez no deba por el nivel que están mis Pokémon. Vamos a utilizar a Vidril. Que tengo miedo de pasarme con Ibisur de nivel. Malicioso. Vidril que no es un Pokémon volador bicho como lo es Butterfree. Así que jugamos con ventaja contra el T-Source. Otro doble ataque. Y debilitamos a Straphorsey. Dos golpes. Y ya nos basta. 150 puntos los dos. Y Sheldr. No cambiemos de Pokémon. Total. Es un Sheldr. A ver si tenemos suerte y lo... Le envenenamos. Me hace mucha gracia Sheldr con la lengua ahí afuera. Se sube la defensa. Refugio. Bueno. Yo creo que... Tendremos suerte y lo envenenaremos, aunque no lo matemos con el doble ataque. Mira, no ha hecho ni falta. Lo hemos ganado. Venga. Tentacool. Tentacool es una buena forma de subir de nivel a nuestro Diglett. Aunque él es tipo agua-veneno. Tengo entendido o creo que siempre me ha pasado que le afecta más a los Tentacool. El tipo tierra que el tipo eléctrico, por ejemplo. O el tipo planta. Un Magnitude 6 y lo ha debilizado de un golpe. Así que yo creo que va a ir bastante bien. Como además Diglett es bastante rápido, no tendremos problemas contra los Tentacools que sean de menor nivel. Ahora si nos sacan un Tentacool o un Tentacool más nivel, entonces ya creo que voy a hacer un cambio. Pero de momento así está bien. Sheldr nivel 21. Venga. Vidril. Mucha gente no le gusta Vidril. A mí es un Pokémon que me encanta. Lo encuentro súper bonito. Y en esta generación sí que es verdad que de momento no era muy muy bueno. Pero no me desagrada para nada. Nos hace refugio otra vez. Bueno. Mientras haga de refugio yo voy a ir atacándolo. Esto de que ponía en la descripción del ataque doble ataque que puede envenenar es mentira. Son los padres porque no sé cuántos he hecho ya de ataques y ninguno ha envenenado. Nos ha de placar a ver cuánto nos quita. Hostia nos quita bastante. 9 PS. Pero lo debilitamos ya o qué? Se queda un PS. No. Fuera. Venga. Enemigo debilitado. Ganamos experiencia con los dos y lo derrotamos. Vamos allá. Siguiente. Siguiente camerino. Epa. De primeras ya. Me gusta la gente activa como tú. Vamos allá. Vamos a darle. Vamos a combatir tú y yo. Vamos a hacer un espectáculo. Dan. Con un horsey. Horsey del nivel 17. Vamos a sacar a nuestro querido Ibisur. Y vamos a utilizar hoja afilada por primera vez. Nos hace burbujita. Nada. Nada. Esto lo aguantamos con el pecho, ¿verdad? Dos PS nos ha quitado. No es muy eficaz. Hoja afilada. Y a ver cuánto le quitamos. ¿Haremos crítico? No. Es muy eficaz. Y se debilitó. Diglett ha subido de experiencia. Seguimos con Ibisur. Mientras nos ha quedado horses. Hoja afilada. Venga. Además, tampoco creo que vaya subiendo mucho de experiencia, ¿no? Con estos combates contra horses de nivel 17. Vaya. 301. Bastante, bastante. Bastante. Así que vamos a cambiar y vamos a poner a nuestro... Bitrix. Vamos allá. Subes a nivel 21 este combate. Y ya tenemos otro Pokémon más o menos preparado para luchar con confianza. Estos golpes, como siempre... ¡Eh! Lo envenenamos. Antes lo decimos, antes pasa. Nos hace pantalla humo. Yo creo que con eso no tendríamos ningún problema. Con el envenenamiento, aunque fallemos, pues mira. Y cuidado con el oso. Que también tiene estafa a favor. Al ser veneno bicho. Y subimos de nivel. Perfecto. Y idelo a nivel 21. Y lo derrotamos. Y a ver qué tiene... Qué tiene esa Pokéball dentro. De ese Camerino. Hemos encontrado Eter. Bueno, no está mal. No está nada mal. Penúltimo Camerino del sub... Bueno, iba a decir del subsuelo. No sé si es subsuelo. Pero sí que es planta baja. Venga. A luchar contra el marinero. Humberto. Tentacle. Tenemos a nuestro querido Diglett. Preparado para luchar. Magnitud. Tal cual. Magnitud 7. Si antes hemos debilitado uno con magnitud 6. Vamos a debilitar este con magnitud 7. Tentacle enemigo. Debilitado. Estario. Va a ser el siguiente. Vamos a cambiar y vamos a meter a nuestro Ibisword. Lo has hecho muy bien Diglett. Y vamos contra este Estario. Que ya tenemos recuerdos del Estario de Misty. Lo echamos y hoja afilada. Es más rápido. Con 4 niveles menos. Nos hace crítico. Más que nada para tocar los huevos. Y vamos a debilitar a este Estario. Venga. 408 puntos. Que no vayas. Que vaya subiendo pero que no se pase. Yo tal vez. Al final sí que no podré utilizarlos todos. O sea. Más que nada luchar contra todos. Porque si no. Entre. Entre los súbditos de gimnasio y. Y Gary creo que también está en el SSA. Y todo esto. Van a subir de más de. De nivel 24 todos. Nos saca un Machop. Nosotros tenemos a Diglett. Diglett tiene muy pocas defensas. Así que vamos a sacar a nuestro querido Butterfade. Que con un Confusión debería debilitarlo. Machop. Uno de mis Pokémon favoritos. Junto a Growlithe. Creo que son de mis mejores Pokémon. Así que. Lo vamos a debilitar. Pero con ganas de atrapar uno. Nos baja la defensa. Y nos ha hecho bastante daño con. Con el ataque en movimiento sísmico. Que nos quita el mismo. El mismo. El mismo punto de vida que. Que nivel tiene el usuario que lo hace. Diglett sube el nivel 20. Y ha subido los niveles. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y hemos derrotado a. Este marinero. Vamos a luchar contra el siguiente. Vamos a ir arriba a curar. Y yo creo que más o menos. Ya lo tendremos por aquí. ¿Vale? Voy a ir supongo también. Subiendo de nivel a los otros Pokémon. Por si acaso. Por si acaso. Tenemos algún problemilla. Supongo que también. Subiré de nivel. Eso está claro. Un Magnidoub 10. De puta madre. Al Alcarrae este. Lo dicho. Supongo que también subiré al nivel 20. Ya a nuestro Magikarp. Porque. No me urge tener a un Pokémon. De tipo agua. Pero si me urge tener a un Pokémon. Bastante. Bastante fuerte. Como pueden ser Gyarados. Así que. No descarto que para los próximos episodios. Lo tenga ya leveleado. Y cuando nos carguemos a. A LT Surge. Entra en el equipo. Bien. Número de golpes 2. No lo envenena. Se queda nada. Cristola de agua. Nos quita un poco. Picotazo venenoso. Y debilitamos a este Starion. Nivel 17. Y Sheldr. Sheldr será el próximo Pokémon. Vamos a utilizar a Rattata. Que se está quedando atrás. Es un Pokémon bastante fuerte. Físicamente. Así que. Vamos allá. Hipercolmillo. Nos falla. Nos hace placaje. A ver cuánto nos quita. Nada. Látigo. Que veo que va. A. Aguantar bastante. Este Sheldr. Hace. Hace refugio. Bueno. Nos quedamos tal cual. Hacemos otro látigo. A ver si hace otro refugio. O me hace placaje. Otro refugio. Vamos a estar así. Hasta. Hasta la noche. Así que. Hipercolmillo. Estamos igual. Que cuando hemos empezado. Pero. Bueno. Carámalo. Uno. Dos. Carámalo. No es un ataque de tipo hielo. Nos ha hecho crítico. Vaya. Tenemos que tener cuidado ahora. Ataque rápido. Yo creo que con un ataque rápido. Oh. No lo ganamos. Pero bueno. Supongo que con este ataque rápido. Ya lo debilitamos. Vale. Bueno pues. Primera parte del SS han completado. Sin ninguna baja. Bastante. Bastante bien. No había nada aquí. Así que ha sido como un poco chasco. Hemos subido de nivel. Nuestros Pokémon. Pero nada más. Voy a guardar. Bueno. Voy a curar primero. Y lo voy a ir dejando por aquí. Que luego tendremos problemas. Si subimos mucho de nivel a nuestros Pokémon. Así que nada. En el siguiente capítulo. A ver si nos encontramos a Ageri. Y le reventamos la cabeza. Que vaya bien.